Sin distingo de partido vamos a trabajar para todos en Nacajuca, Pedro Landero. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Landero López, se reunió con todos los integrantes de lo que será su cabildo a partir del 1 de enero del 2013. Nacajuca, Tabasco a 4 de noviembre de 2012. El alcalde electo de Nacajuca, Pedro Ladero López, sostuvo una reunión de integración con los regidores electos del PRD, PRI, PT y Movimiento Ciudadano, a quienes instó para trabajar de manera honesta, responsable y a favor de todos los nacajuquenses. Acompañado de quien fuera su coordinador de campaña, Jorge Rojas Campos, y su señora esposa, Hilda Peregrino de Landero, el alcalde electo resaltó que se deben pensar en los intereses del pueblo independientemente del partido político al que pertenezcamos. Una vez que estemos en funciones en enero, se requiere que estemos unidos todos. Todos los regidores vamos a ser iguales, por lo que les pido que seamos amables y no cerremos los oídos a la gente porque por ellos estamos aquí, y estamos para servir, aseveró el edilelecto, ante un centenar de personas que presenciaron esta reunión de lo que será el cabildo para el trienio 2012-2015, del Ayuntamiento de Nacajuca. Asimismo, Pedro Landero López informó que desde que se ganaron las elecciones, ha presentado 69 proyectos ante la Cámara de Diputados en materia de drenaje, campo, deporte, escuelas y otras áreas. En esta reunión de integración, los regidores electos con sus suplentes aprovecharon para expresar su agradecimiento a los habitantes de Nacajuca y afirmaron que trabajarán a su favor, para que como dijo Pedro Landero López, al finalizar el trienio la gente nos reconozca.